Y comerciantes de mariscos en el puerto de la Libertad aseguran que ya se están preparando para el inicio de la veda de camarón que durará 45 días. El próximo 2 de mayo inicia la primera veda de camarón del año, según anunció el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Es decir, que durante 45 días pescadores industriales y artesanos tienen prohibido extraer el producto del mar a fin de proteger el ciclo reproductivo de la especie. En esa época se está reproduciendo, cuando nomás pasa la veda vemos nosotros todo ese resultado de esos 45 días porque incremento de producto y crece más. Ahora nos han dicho que va a durar 45 días. Vamos a estar todavía un poquito más apretadas aquí porque las ventas están bastante calmadas. Pero eso no significa que esté prohibido su consumo, por lo que comerciantes del mercado del mar en el puerto de la Libertad ya están preparándose para esta temporada. El Centro de la Pesca y la Acuicultura, Sende Pesca, permite que durante la veda se comercialicen camarones provenientes de importación, zonas controladas de producción o reservas que anteriormente se encuentran bajo un control de inventario. Sin embargo, hay quienes aseguran que debido a la escasez del producto en este tiempo, el precio podría incrementar. La mayoría de la veda se trabaja con cola de vivero, camarón de vivero. Con esos productos se trabaja. O sea, hay veces cuando no hay mucho se elevan los precios. Las personas como pagan lo que es el congelamiento de tener el producto congelado, se gasta un poco más. Usualmente son dos periodos en el año que se decreta la veda. La próxima se espera sea anunciada para el mes de octubre. Según estudios, más de 5.000 crías de camarón marino pueden morir si es pescada una hembra con huevos, por lo que la prohibición de extracción dura un promedio de 45 días, para que la hembra coloque sus huevos, nazcan y se desarrollen. De esta manera incrementa en los próximos meses el producto en el mercado. Con imágenes de Carlos Klee, un informe de Carla Araniva.